Bueno, buenos días, buenas tardes, definiendo la hora en la que estén viendo este video. Bueno, señoras y familia, hoy día, viernes, estamos continuando con el curso de personal social, en el caso del sexto grado de primario. Bueno, antes de empezar la clase, espero que estén bien, y hay un tema que hay que aclarar algo importante, es, bueno, yo estoy escuchando a otros colegas hablar sobre los temarios, que los padres tienen los temarios, que cuál es el temario, más que todos los tutores, ¿no? Entonces, que el padre primero habla con el tutor, y luego el tutor habla con el padre, el tutor habla con el profesor, pero, en este caso, no, ¿no? En este caso, no, ¿no? En este caso, bueno, nadie me había llamado, no me han buscado, ¿no? Y eso que yo, al inicio de, dejé mi número celular, en, en mi face, ¿no? Entonces, dale, ¿no? Ahora, eh, digamos que, si yo tengo que dar, algo tan importante, como el temario, yo prefiero que sea el día que me toca, y no que me estén llamando, ¿no? La mamita me empezó a llamar, justo hoy día, cuando estaba haciendo esta clase, obviamente que con, con, con la mejor intención, ¿no? En el caso, porque está preocupada por, por, por el rendimiento de su hijo, de su hijo, ¿no? Y, eh, bueno, cuando yo estoy trabajando, eh, no me gusta que me interrumpa, ¿no? Porque a veces puedo dar un dato falso, imagínate que tú me llames a cierta hora, digamos, un poco incómoda, y me preguntes algo, y yo, como estoy un poquito así, ocupado, te doy, un dato falso, y te digo, estúdame tal cosa, pero en el examen, no viene, ¿no? Y como yo estoy así, ocupado, de la casualidad, te lo dije, ¿no? Entonces, por eso, que cuando yo hago algo, lo hago el día que me toca, ¿no? Pues en este caso, el día viernes, por eso, coloco el temario el día viernes, una semana antes de los exámenes, acuérdense que el examen de personal social, es de este viernes, al otro viernes, así que, tienen este, prisa, no me imagino por qué, bueno, pero, yo, si yo fuera a ustedes, me estaría concentrando en los cursos que tocan el lunes, y no en los cursos del viernes, que faltan muchos todavía, ¿no? Pero, si vamos al caso, no vamos a decir los temas, ¿ya? Ya que, todos quieren eso, ¿ya? A ver, acá, temas del día viernes 2 de abril, ¿no? A ver, viernes 2 de abril, uy, tú estás viendo este video, y dices, ¿qué? ¿Cuál es el tema del viernes 2 de abril? ¿Ya? Bueno, pues, si enrasar a la página de Facebook, ¿ya? Y buscar el video de esa fecha, si no lo has copiado, ahora, ahora, ¿cuál es el tema de ese video? Aquí está, ¿no? Los poderes del Estado. Ahora, yo no quiero que tú me estés preguntando, pero profesor, ¿vienes del libro o del cuaderno? ¿No? En este caso, yo te voy a responder temas del video. Temas del video solo escribiendo, ¿ya? Yo no quiero que tú me estés preguntando, profesor, los poderes del Estado, vienen del libro o del cuaderno, ¿no? Porque si yo me equivoco, obviamente que tú vas a venir, y vas a decir, profesor, me hizo estudiar algo que no es, ¿no? Entonces, yo, obviamente, no quiero tener errores, y por eso te digo, que, vienen los temas del video. En este caso, el video donde dice, los poderes del Estado, ¿no? Tú tienes que ver este video, ¿por qué? En ese video está el contenido para tu examen, ¿no? Esta es la fecha, todavía. Para que no me estés preguntando, profesor, ¿cuándo subió el video de los poderes del Estado? Allá, aquí está la fecha, el viernes, 2 de abril, ¿no? Entonces, tú vas a buscar, ¿ya? los videos, y de ahí vas a estudiar, ¿no? Recuerda que tienes, una semana todavía, ¿ya? Así que, no, no espero, escuchar todo eso, pero falta poco tiempo, ¿no? Tienes una semana, ¿ya? Ahora, mi horario de atención, es el día viernes, único día, ¿ya? Si tienes suerte, te atenderé otro día, si no, la verdad, no, ¿ya? Que quede bien claro, viernes, primaria, porque yo tengo todas las semanas con secundaria, ¿no? Y al igual que ustedes, ellos están igual, con los temas, ¿no? Ahora, vamos a continuar, ¿no? Luego tenemos acá, el viernes 17 de abril, es el segundo tema, tú te preguntarás, pero profesor, ¿qué pasó con el viernes 10? El viernes 10, pues, semana santa, y por eso, nos hicimos clase, acuérdate, ¿ya? Ahora, el tema del viernes 17, es, actividad del libro, gobierno, y democracia, y defensa, ¿no? Ah, eso está mal, acá no es, ¿ya? Ahora, vamos a explicar esta parte, el primer tema, son los poderes de Estado, ahora, este tema lo hicimos, pero, la siguiente clase, íbamos a hacer la actividad del libro, de este tema, ¿no? actividad del libro, es de acá, de los poderes de Estado, ¿ya? Y luego, el siguiente, era, gobierno, gobierno, democracia, defensa civil, acá, hay dos temas, uno, de la democracia, y otro, de defensa civil, que está, ahora, ahora, no me diga, profesor, del libro, o del cuaderno, no, te estoy diciendo, que viene del video, lo que esté en el video, ¿ya? Ahora, eh, espero que, hayas entendido, ¿ya? Con calma, todo, y con anticipación, si me vas a llamar, llámame con anticipación, no me llames, el último viernes, o un par de horas, antes del examen, no, así no se estudia, señor padre y familia, ¿no? Entonces, por favor, acá, sigan las indicaciones, viernes 2 de abril, luego, poder del Estado, y viernes 17 de abril, actividad del libro, gobierno y democracia, y defensa civil, ¿no? Ahora, sí, vamos a continuar, con el tema de hoy día, ¿ya? Dice ahí, a ver, el tema de hoy día, es, la historia, la historia, ¿no? Entonces, para saber qué es la historia, vamos a ver los antecedentes, qué pasó antes de que se formara la historia, ahí, el padre de la historia, es, Herodoto, ¿ya? ¿y quién es Herodoto? Herodoto es un griego, ¿ya? Fue un historiador, o sea, Herodoto, fue un historiador griego, que vivió en la ciudad de Atenas, donde vivió Herodoto, en Atenas, ¿ya? realizó muchos viajes, a tierras conocidas, ¿no? Entre esos viajes, tenemos, Egipto, Persia, y Grecia, etcétera, porque fue a varios lugares, por eso es el padre de la historia, ¿no? Ahora lo dice acá, fue un gran narrador, y recopiló todos los datos históricos, acerca de la época en el que vivió, ¿no? Interesante dato. ¿Qué significa la palabra historia? La palabra historia, ya, significa, curiosear, investigar, ¿ya? Tenlo presente. Ahora, acá, fuentes de la historia. Esto ya lo sabes, solamente que te has olvidado, ¿no? Entre las fuentes de la historia, tenemos, fuente escrita, y como dice acá, a ver, es todo tipo de documento, puede ser en papiro, banda, o carta, ¿ya? Luego tenemos aquí, fuentes orales, ¿ya? Se da a través de la narración, relatos, cuentos, ¿no? Relatos y cuentos, son una fuente, o, ¿no? Dice, a través de las narraciones, relatos, cuentos, etcétera, ejemplo, la leyenda de Mancapac y Mama Odio, ¿no? Luego tenemos fuentes materiales, restos arqueológicos, u objetos, ¿no? antiguos, y si acá tenemos, la cerámica, el huaco, el sol, y las momias, ¿no? Todos estos son fuentes materiales. Ahora, fuentes audiovisuales, no se dan muchos textos, la verdad, pero las fuentes audiovisuales, son todos los, los cassettes, grabaciones, películas, todo eso es un material, audiovisual. Continuamos, ya hemos visto fuentes oral, fuentes de la historia, ahora viene, la división de la historia. Los periodos de la historia, ¿no? Ahora, aquí, tenemos aquí, la primera época, la época autónoma, se le dice época autónoma, porque todavía, no habíamos sido invadidos, todavía éramos libres, no había invasión española, por eso se llama, época autónoma, ¿ya? ahora, en la época autónoma, se divide en dos, ¿no? Este es el primero, y este es el segundo. Ya, el periodo precerámico, se divide en tres partes, periodo lítico, periodo arcaico, y periodo inicial, ¿ya? Luego, tenemos las sociedades avanzadas, ¿no? Cuando ya conocen la cerámica, la agricultura, ¿no? Tenemos el primero horizonte, el intermedio temprano, con Nazca y Moche, el segundo horizonte, Tiahuanaco, Guarir, intermedio, Chimui y Nazca, ¿no? Son todas las sociedades avanzadas, ¿por qué? Porque ya tenían tecnología, ¿ya? Ya podían hacer cerámica, o febrería, ¿ya? Acueductos, por eso se le llamamos, sociedades avanzadas, en cambio acá no, o sea, en el periodo cerámico, el hombre empieza a descubrir, ahora es la época dependiente, ¿no? Es la época cuando dependemos de España, aquí tenemos, el periodo de la invasión española, en el Perú, 1583, periodo del Villarreal, periodo de Villarreal, entre 1542, a 1520, 1824, ¿no? Miren cuánto tiempo nos gobernaron, ¿no? A ver, espera un momentito, periodo, ¿ya? Desde el 1542 hasta el 1824, wow, una época muy larga, periodo de emancipación, que se da entre los siglos XVIII a XIX, ¿no? el capitalismo ingles, ¿no? Se da en el siglo XIX, y luego viene el periodo republicano, ¿no? Que se da desde el 219 hasta el 221, o algo breve y resumible, ¿no? Ahora, definición, en primer lugar, la palabra historia deriva de una raíz griega, que significa curiosidad e investigar, ¿ya? La historia se ocupa del estudio ordenado de los hechos jurídicos en un lugar de 5 años. ¿Ya? En un lugar de 5 años. ¿Ya? La historia se ocupa, ahora, dice, la palabra historia significa, acá está, curiosidad e investigar, ese es el significado de la palabra historia, ¿no? Ahora, dice ahí, un petuguitito, dice, la historia se ocupa del estudio ordenado de los hechos históricos. ¿Ya? Acá, la historia se ocupa del estudio ordenado de los hechos históricos. ¿Ya? En un tiempo y espacio definido, comprende el espacio que evalúes las consecuencias futuras. Para poder reconocer la diversidad de culturas antiguas, podemos obtener, debemos tener, en claro, la diferencia entre horizontes e intermedios, ¿no? Acá hay algo muy importante. Tenemos que saber qué es un horizonte y qué es un intermedio. Bueno, esa es la primera pregunta y vamos allá. A ver, vamos a ver. Rápidamente, para que no haya problemas aquí. Tenemos aquí la palabra horizontes y acá tenemos la palabra intermedios. ¿Ya? Horizontes e intermedios. Dos. Ahora, ¿qué nos dice el horizonte según Lanmir? Él es el que inventó los horizontes, ¿no? Son periodos integrados. Son periodos de integración regional, donde existe una cultura dominante, en un territorio muy amplio que se superpone a las culturas locales, ¿no? Ese es. Ahora, los intermedios. Son momentos de florecimiento. Acá. Momentos de florecimiento. Y aquí, ¿ya? A todo esto, a todo ello, antecede el periodo inicial, caracterizado por la apariencia de la cerámica y tradiciones. Ahora, acá tienes acá, horizontes temprano de Chavin, intermedio de Paracas. Aquí están todos los horizontes, ¿no? Bueno, espero que hayan sido de tu agrado. Ahora, quiero mostrarte algo muy importante. ¿Ya? Ahora, este que está aquí es mi face, ¿no? A ver. Cuando toque el examen, que es el otro viernes, tú vas a encontrar esto que está acá. ¿Ya? Vas a encontrar esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá vas a encontrar, ¿no? Ahora, cuando pase eso, tú vas a hacer clic aquí. ¡Pum! ¿Ya? Y automáticamente te va a salir esta hoja. Esta hoja te va a salir. Esto que ves aquí es un ejemplo de un examen que tú vas a tener. ¿No? Acaba de decir examen mensual, favor de llenar tus datos, grado, cuarto, o un ejemplo, nombre y apellido. Luego de eso, aquí, etapas de desarrollo humano, ¿no? Ahora, acá, primera pregunta para marcar nomás, para escuchar. Segunda pregunta, igual, tercera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá tú puedes ver, no sé si lo puedes ver, el puntaje, ¿no? Puedes ver el puntaje. Aquí está. Esta pregunta vale cuatro puntos. Luego, esta pregunta vale cuatro puntos y esta vale cuatro. ¿No? En total son que este, este, este examen está sobre eh, doce. ¿No? Acá doce es la máxima nota, ¿no? Pero, acá, como puedes ver, el alumno se equivocó. Eso quiere decir que cuatro, que vale esto, más cuatro, ¿cuánto es? Cuánto más cuatro? Ocho, chicos, ¿qué pasa? ¿Ya? Y, aquí, aquí, en esta esquina donde estoy sombrando aparece el número ocho, que ese es el puntaje de la miss, de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú sacaste un ocho y quieres volver a hacer el examen? No sé, ¿ya? Quieres volver a hacer el examen. En ese caso, voy a, cierras esto, cierras esto, ¿ya? Acá, no, voy a volver a entrar para que mi hijo saque más notas. sí, 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 ¿ya? Ingreso, ¿ya? Y te va a salir esta hoja. Ya, ya has respondido. Solo puedes llenar este formulario una vez. Y ya lo hiciste. Ponte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error, ¿no? Ahora, hace clic y te sale tu examen, pero tu examen es resuelto por ti mismo. No puedes cambiar nada, no puedes cambiar, ¿viste? Mira como intento hacer clic y nada, no se puede, ¿no? Entonces, a eso voy, chicos, ¿ya? hay que tener mucho cuidado, siempre estar atentos a las atenciones, ¿ya? Ahora sí, vamos a, eso fue todo, gusto. Y ya está. Y ya está.